Levanta el material que pedí. Va a ser nueva fosa. Va a ser nueva fosa. Va a ser un pozo de... Un pozo de agua propia. No, como acá. Creo que todos entendimos. Ya, con el vigo. La que está no entendido. Yo tampoco. Hay como la que está entendido. No, como ella quiere. Ella sí es. Comprendanla. Así es, ya. No sabe. Bueno, yo quiero salir de una nula. ¿Otra vez? Sí, otra vuelta. ¿Jugó o no jugó la selecta ayer, bicho? Sí, no la separo también. ¿Fuiste allá por bicho a ver? Sí, no, que para allá ibas. ¿Cómo es que para allá ibas? No, no, no voy a ir. A nosotros no te dijeron, el chino ahorita ya anda allá, dijeron. No podía porque las entradas son temprano. ¿Ibas a ir, pochino? No, si podía entrar, pero ya... Toda la gente saliendo, ya está ahí. ¿No hubiera visto venir? Se hubiera robado el chico. Bien, así como jugó aquel cipote que el día aquí, bicho, de que poniéndose las medias y... Y para afuera. Poniéndose los tacos, iba pip, pip, y talar. Mi pregunta hizo a lo favor. Vamos a decir, ahora nos venimos para la cancha otra vez, para decir, ¿qué hacen tanto en la cancha? ¿Qué van a hacer tanto en la cancha? Aquí es lo único que sí regaña, pero nosotros no hacemos caso. Miren, ese le voy a contar. Ese es el carro que la chucha usa para ir a traer al zorro cuando el zorro no amanece en la casa. Fíjate que... Fíjate que... Ahí los trae. No le quitó esa regañadera. Ya tengo un tío que es así, chiquitío, mírame. Y cuando es embolaba ahí lo que estaban así, le hacía la fatiga. Ven, en la carretilla, cabalita cabía. No me hacía, era chiquitío. ¿Dónde está yo mío? Usted tiene mala suerte. Cada vez que voy a Carasúce, se pasa a ir por el mercado, siempre va a su tía y me dice, ¿Ginita? Y nosotros fuimos allí. Sí, no la vimos. Ah, vende Gina, pues. Allí está en un puesto, dice Miki. Pero yo no la he visto ni una vez. ¡Calla! Mira, si querés que el mamón nos va a traer la fatiga. Y ella viendo, ¿cómo no va a gritar? A mí siempre me habla. ¡Pati, cómo no le va a gritar! ¡Pati! Es bien amable, es bonito el modo de esa señora. Igual yo a Carabueño. ¡Tati! ¡Sí! ¡Tati! ¿Cómo le cantás la vez pasada cuando tenía en el carro que estaba yo viendo? ¡Ay! ¡Tati! ¡Tati! ¡Apúrale! ¡Tati! ¡Que nos va cayendo el agua! ¡Tati! Es que aquí aguaje la escadilla. Y venía una mujer caminando y la decía, no me acuerdo cómo que llamaba la mujer. ¡Apúrate! ¡Vamos a agarrar el Tati! ¡Para vale! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya la quería mojarse a ella sola! ¡Ya la quería mojarse a ella sola! ¡Ya la quería matar este día en el carro! ¡Se llenó prácticamente! ¡Tati! ¡Así la dije! Es que cayó un gran agua. Es que ya media vez se ponga oscuro y a él cayó el agua. Es que ya es bien alto. Es que el granjo es el granjo y el granjo es poniendo que oscura ahí. ¡Viendo el agua! ¡Y agua! Aquí no lo pone oscuro y ya. No, aquí no lo pone oscuro y ya. ¡No, aquí no lo pone oscuro y ya! No, aquí solo le pone oscuro y ya va la señal del cable. ¡Ja, ja, ja! la ropa Miguelito no los ha probado, los hace bien ricos No, dice No, Miguelito Son bien ricos los panes Es que ya le sintió el sabor No, es que ya le sintió el sabor No, y como de ahí en el pan tiene el sabor No, no es bueno Son buenos los panes Y yo creo que no le ha subido el viejito todavía No, tiene razón Yo no sé por qué mucho al queso le han subido tanto Como que va a haber una denuncia por eso No, es que yo no entiendo por qué Porque si estaban diciendo El detalle de lo de la vaca es bien raro Porque cuando usted ya no tiene terreno para pastarla Ya compra Y si le está vendiendo a usted Lo está vendiendo muy caro Ya la gente quiere ¿Cómo le quiere decir yo? A recuperar por lo mismo del pasto Y así va más cara la leche Y entonces ahí es donde viene todo el proceso Porque igual yo ayer fui a comprar leche Porque estoy vendiendo así cuajadas de queso ¿Vende queso? Sí ¿Y ahí te quiere decir que es millonaria? Porque es que está caro No, y fíjese que siempre 50 centavos la está dando Marvin Porque es que está caro la leche y quiere decir millonaria No, el detalle de que vendo Bueno, me compro 8 botellas de leche Vendo los 4 dólares y ya me quedan 2 marquetillas de queso a mí Dos porjaditas Entonces ya esa es la ganancia Y un dólar que me queda Ya algo ya no compré el queso tan caro Es que tiene cuenta No, por eso ya no le compro a la Juana queso Los que compran vacas no lo compran porque no piensas Y el queso que me queda a mí Porque yo viste un tistos Ay no hija Es que esos son los que venden en grandes cantidades Sí, esos sí caro Es lo que venden en cantidades Donde un hombre Va a recoger a la novia Digo, la novia va a recoger al novio Y va con el suegro Y le dice el suegro Y este vago le dice Ah, pues si vos Y este vago Mantenido El chino Que no le gusta hacer nada Mira vos ¿Vos dijiste que vos eras? Yo le pido No, por eso Me dijo A ese te has conseguido Y le dijo el hombre No señor, yo sí trabajo Le dijo ¿De qué puedes trabajar tú? Le dice Yo vendo queso Ah, pues si Vamos a ser rico Le ponen en todo Es que es bastante ganancial Que hacen bastante cantidad Es que Como vos que compras la leche Y vendes Por ejemplo Vos puedes hacer tu queso Vendes tu marqueta Vos las puedes tener Bastante leche O compro Que la ollita que ve Que el día de hoy en día Todavía no se llena Vos puedes hacer este Por ejemplo Las marquetas Vos vas a hacer las pelotillas Así Las pelotillas Vos las puedes dar A tres coras A dos coras Las estoy teniendo Que malo que me queda así En la mano A tres coras A cabalos que te queden A mano Chiquita tu mano De largo Como así No, de ancho No, de ancho No, así de largo Es porque son larguitas Pero un delgadita El queso que le compraba A la Juana A dos dólares A la blanca Onde lo está Así ve Así ve Sí, el pejito de queso Que estaban Dos dólares ¿Sí? Dos dólares Ah, sí Uy, uy, uy Qué raro Les hago el queso No, pero ella le dijo Aquel día a mi papi Que el pasto Le dijo Estaba El pasto Le dijo Y esto que ellos Tienen donde pastear Pero también el maicillo Parece que le dijo Que estaba caro Eso, eso le dijo El concentrado Estaba bastante caro Le dijo Le dijo Así le dijo A lo que pasa Miguelito Le dijo Que el concentrado Está carísimo Le dijo Sí, eso sí Yo guarde ¿Qué? Otro Dios guarde Yo voy a pagar 8 Ajá, ajá Que conste Que conste Vaya Después de comernos Estos ricos Y sabrosos Panes Sabrosos Ya no sé La ardilla Yo pedí que mi quiera ¿Dónde anda? Ay, mi ardilla Mi ardilla Mi ardilla Sí Ay, mi ardilla Es que Allá va Allá va Allá va Allá va Miren La ardilla La ardilla La ardilla Estaba allá Nada Ni mala ¿Oye que sí? Y cuando nosotros Un milagro Ay, allá va la otra Ejembre y varón ¿Cómo se viste? Porque cuando una vez se junta porque algo quieren Hoy Algo quieran Oye que sí Cuando se agarra pequeñita Esa maestra No La Luisa la agarró pequeñita ¿Qué le digo yo? No, yo estoy pegando Porque no more Por eso La Luisa la agarró bien Bien pequeñita Y no la pudieron Amaestrar Va, chucha No la pudo hacer Mucho mordilla No, yo por ir así más Y yo no, aquí no me limito ¿Y así va a llevar? Sí, para no traer el pisto No, yo la teta Sí va a llevar Y le dije Es que ha habiéndote La cabeza Pero no traer el pisto está grabando una camisa que dice solo lado a la perrita de este porque le dio porque dice que había viajado a una camisa hasta masticado de la teta que lo tenía como muerte las camisas me lo he hecho y recién me lo he hecho me lo he hecho y de cual usas del que compraste en el prisma 8 es caro carísimo ahhh hasta te levanta el sobaco te huele el sobaco para que dijérase que sí huele rico que no se pegan hasta el sobaco le levantó la teta joco, es producto de ella